Ando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propio abuso Que araña mi pasado sin pedir perdón Estrás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y me sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti ¿Qué te pensabas en Carnita, Davilés? ¿Que iban a ser todos igual de fatones? Pues no, nosotros también tenemos aquí a gente que canta bien ¿Qué te pensabas en Carnita, Davilés?